La realidad actual nos desafía como humanidad. Millones de personas de todas las edades, razas y credos en diversos lugares del mundo padecen graves dificultades a causa de situaciones como la pobreza, las guerras, los desastres naturales, la marginación, la persecución y la migración. La Iglesia Católica continúa brindando ayuda, acompañando y buscando nuevos caminos para llevar el consuelo de Dios a todas partes. Apoyemos al Papa Francisco en su misión. Por eso, te invitamos a que te sumes a la colecta del Óvulo de San Pedro 2023. No importa el valor de tu contribución, tu solidaridad es esperanza para muchas personas. El domingo 25 de junio, realiza tus donaciones en las parroquias más cercanas o consígnalas a la cuenta de ahorros de vivienda, número 0145-42872. A nombre de la Anunciatura Apostólica. En la solemnidad de los Santos Apóstoles, Pedro y Pablo, ayúdanos a ayudar al Santo Padre.